Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer el capítulo 5 de la temporada 2009 de MotoGP. Enfrentas a Rossi y terminas la primera posición. Enfrentas a Rossi y terminas la primera posición. Aquí, aquí, aquí. Así ya, de primeras. Ahí la siento un poco la moto. Aquí. 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 mínimo y Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Así que hasta la próxima Adiós